Para toda la gente de Los Ángeles viejo Con mi compa Paco aquí andamos grabando en vivo Mi compa Ariel en el radio Nosotros somos los presos exclusivos Se llama We Got Rated Y dice Así compa Chanito Y échale compa Chanito Están tocando la puerta Egui le dice a su gente Something's wrong ya no me gusta Como el playboy no regresa We Got Rated son federales Que todos se queden callados Le dice Egui Más de cuatrocientos miles La NG de Quintanilla Deces verdes no son quejas Son los paredes de la regla Pero como son abusados Pagan abogados y salieron en cinco días No se me agüite mi compa dos Somos tu gente compa pleboy La NG always send your back Para divertirnos va a trabajar Y el negocio siempre pa' arriba Seguimos mi compa bien firmes toda la vida Seguimos bien firmes viejo Y échale compa Chanito Yeah Vamos a seguir chambeando Derechito pa' Chicago No nos gusta tomar Pepsi Tenemos la cocaína Y aunque le salga la envidia Seguimos marciso le dice Eric Padilla Club Express allá en Las Vegas Hollywood, Hip Hop, Rodeo Popping Battles, compa Roque Compameño, Las Plebitas Perremonte, noche y de día Sin miedo, Kike Menezes Cada ocho días No se me agüite mi compa dos Somos tu gente compa pleboy La NG always send your back Para divertirnos va a trabajar Y el negocio siempre pa' arriba Seguimos mi compa bien firmes toda la vida Y arriba Tijuana viejo 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 Y arriba Tijuana viejo